Pues el grupo mexicano Maná, que viene con nuevo disco, se llama Cama Incendiada, ofrece un total de ocho conciertos en nuestro país, en siete ciudades diferentes. Anoche arrancó su gira por España en Tenerife, con las mejores imágenes del concierto desde Japón. Ya saben, volvemos como siempre a las nueve, a las menores. Y como duele, como duele el corazón, cuantos días viene entregado, pero no olvides mujer, que algún día dirás. Ah, corazón es incivilado, como duele el amor. Ah, corazón es incivilado, como duele el amor. Ah, corazón es incivilado, como duele el amor.